La pierna, la pierna, la pierna, la pierna, la pierna, dos, dos, muy bien, la guarda, los puntos, la pierna, la pierna, vale, dos, 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 muy bien, la mano adelante, la mano adelante, sí, front kick. El pie hacia dentro, el pie hacia dentro, sí, muy bien, puede pegar dos, 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 dos veces, Valentina, dos veces, dos veces, no la rodilla, la pierna, la pierna, ahora, 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 dos, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, otra vez, otra vez, otra vez, sí, la pierna, dos veces, la pierna, la pierna, Valentina, muy bien, la pierna, sí, abajo, abajo, la pierna, bien, muy bien. ¡Hop! 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 La primera, la mano adelante, la mano adelante. La pierna, la pierna, la pierna, la pierna, la pierna, dos veces la pierna, dos, dos, muy bien, abajo, 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 muy bien, abajo y adelante, no temiendo, la mano adelante, la pierna atrás, sí, muy bien, muy bien. La mano, la mano. La pierna, la pierna, la pierna. Ahora, ahora, la mano, la mano, la mano, la guarda. La mano adelante, la mano de la izquierda, muy bien, a ver, muy bien. La pierna, la pierna, la pierna, más, dos, muy bien. La pierna de atrás, muy bien. Ahora, muy bien, ahora, la pierna, la pierna, la pierna, la pierna, oui, bravo. Loic, Loic et Théo se presentent au coin. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?